Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días. Yo ahorita estoy de madrugada, son las 12.27 de la noche. En estos momentos ando, pues, despertándome para, bueno, no despertándome, sino preparando video que sería este. Ahora sí que, ¿por qué? Bueno, pues simplemente en la mañana o en la tarde, surgió que ya estaba el DLC gratuito de Dragon Balls Genovers, un juego que, pues, no he subido aquí al canal, pero sí he jugado un poco. Y, bueno, me gustó ver que me metieron unas cositas bastante buenas. Y mejor fue mi sorpresa al ver que precisamente mi Genovers ya tenía, ahorita ya siendo el pasadito de la medianoche, el último DLC de Paga, que es el, este, donde viene Vegito y la fusión de Zamasu, como podrán ver. Entonces, decidí, pues, hacer este video, pues, por el, por el DLC. Y es porque, pues, también quiero grabarlo. O sea, el juego está, pues, es el mejor juego de Dragon Ball, porque el mejor juego de Dragon Ball siempre ha sido, es y será, el Budokai Tenkaichi 3. Para mí, ese es el juego icono de Dragon Ball, que para, como puedo decir, para mí, marcó un antes y un después en el género de peleas de Dragon Ball. Los que le sucedieron ya, perdieron esa gracia. Nota, si algún día hacen una remasterización del Budokai Tenkaichi 3, tengan por seguro que me lo voy a comprar. Porque la verdad, como les digo, tú, hey, gas, a changin' e 정 a Teresa y a un segundo grupo, por un segundo grupo. ¡Anda que ven, soy yo, beijo, no, laGeorgias de Zargarra, es el de la Vargas No, 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 no,戴 el Fred Chiefsim. Todos son los fathers, todos son los hanados. ¿Tuviste acceso a complementos? Claro, papá Claro Puro deluxe Disculpen por los movimientos de cámara Es que la silla donde ahorita lo puse Está medio Entonces Aparte no quiero que se vea así como que descuadrado Que se vea más para allá que para acá Esta es una personajita que Es así se llamaba una persona en Xbox De hecho la tengo todavía como amiga Pero ese perfil ya se perrió Tuvo sus problemitas, su cuenta y bueno Entonces entronó y hice esa cuenta Traté de hacerlo lo más parecido a ella Así que aunque si le puse el traje de ibu y todo eso Pero en fin Aquí está mi personaje Con su caquita en la espalda No es el personaje más cool y más chido de toda la vida Pero bueno Es mío Así que Ya que vamos Trataremos de hacer esto de la manera más rápida Y simple Lo primero que voy a hacer Pues es mostrar los Los cambios de los personajes Si puedo jugar con ellos Que mejor Pero prioritariamente ahorita nada más mostraré Los cambios físicos, estéticos y de poderes Como después puedo repetir Si puedo y me da tiempo de De jugarlos, de probarlos Así ya bien Más adelante lo voy a hacer Pero si no No mil, si no Dos mil disculpas Porque la neta Pues El tiempo de video no me da Bueno, si me da Pero tampoco quiero hacer Mis videos tan largos Sí, sí Ya sé que también Hago videos bastante largos Y Eso me lo comentó Una amiga también Y pues bueno Pero bueno Uuuu Espera Nada más déjenme acomodo Este asunto Oh Ese güey ya tiene su Su traje de Ocursus placeráin Fase 4 Me imagino que Si no es una misión Ha de estar ya Como personalizable No, pues es una misión Entonces Primero lo que ayudamos Nuevo Ahora Uuuu Ah ¿Qué pedo? Yo Bueno Vamos a A probar a los Ahí están las nuevas misiones Ahí están las nuevas Misiones Son 3 nuevas misiones Me parece Eso no he hecho Las últimas Bueno Vamos Primero Vamos de nuevo Con Como les dije No voy a jugar Es Voy a jugar La campaña Porque pues Me llama la atención Y pues sería Lo primero que quiero hacer Pero A ver si Voy a dejar al dicho Por morbo Voy a revisar A los nuevos personajes Muy bien Gracias Este Por esperar Estos Segundos Muy bien Vamos primero Con El plato gordo Goku Con el Traje De la Tortuga Y de la Tortuga Sus habilidades Son Choque de meteoros Kamehameha Explosivo Voltereta Hacia atrás Carga máxima Kamehameha Instantáneo Super Kamehameha Y retirada Disparo De dispersión Su super alma Es No perderé Aquí va Todo mi poder Su Otro Su G2 De la Tortuga 2 Trae Super puño Dios Kamehameha Explosivo Maso Super Kamehameha Instantáneo Super Kamehameha Explosión de energía Y Kaioken Azul De Super Saiyajin Kyobo Y la Misma Y el El problema Es la misma Veamos Vegeta Oh Su nuevo traje Su nuevo traje Fue de mano salvaje Cañón Gálid Destello Concentrado Carga máxima Destello final Super Cañón Gálid Y retirada Disparo de dispersión Perdón Nunca voy a perdonarlo No es muy grande El cambio De hecho Siendo sinceros Vegeta No cambió mucho Y lo estaba usando Hace rato Es un camarada Bueno no usando Sino O sea Viendo Y por ello Que se me ocurrió Hacer este video Pero Es que En serio Vegeta no cambia mucho Uno que si cambia Bastante Y bueno No me ha mentir Que la ley Iba a cambiar Era Gohan Con su nuevo traje Super Saiyan 2 Salto atrás Protegeré nuestro mundo Destello Golpe ardiente Destello final Carga máxima Masenco Peñón 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 Gálid Y corte Resplandeciente Pero aquí viene El bueno El fregón Este Lo podríamos llamar El Super Saiyan Furia Aunque ese es el Super Saiyan 2 Tiene corte Resplandeciente Masenco Bengala Solar Espada de la Esperanza Es la Yankee Espada Que todo el mundo La apodó Super Peñón Gálid Retirada de Disparo de Dispersión Un dato curioso Mi camarada Cuando lo usó Dice que Literalmente La Espada de la Esperanza La convoca Para atacar Con ella No exactamente Es un ataque Si es así Es verdad Y ahorita lo compruebo Va a estar Muy muy chido Y muy rato Este vato Ahora Zamasu Fusionado Tiene Ira Divina Espada del Juicio Luz de la Absolución Divinidad Desatada Ira Divina De Purificación Golpe Rompedor Su Superalmas Contemplan El Poder De un Dios Acá vamos Bueno Vamos A ver Vamos El arte Del Del personaje Se ve bastante Bien La verdad Siendo francos Y ahora El plato fuerte La chulada Del momento Super bellito Super Saiyajin God Tiene golpe salvaje Puñalada de energía Choque de meteoros Espada de energía Kamehameha Final Deberían llamarle Super Kamehameha Final Del Dios Super Saiyajin Escudo de fuerza No tiene transformación No tiene transformación Y su Super Alma Lo siento Pero bajaste la guardia No manchen Disculpen pero Es que si en serio Es muy cómico Que le hayan puesto Esa Super Alma Ya que pues Fueron palabras Que el mismo dijo Contra Zamasu En su combate Voy a ponerme Algo más decente Porque Bien pues Ahora si que No puedo andar ahí Con Con harapos Bastante No se Digo pues Es que es la ropa Y ahora Le vamos a quitarles El palo De caquita A la lepor Vamos a seguir Con una espada Así que En honor a Trunks Vamos a seguir Con una espadita Espada Z Listo Tengo Para mejorar Atributos No lo tengo Ah Pero si tengo Un ataque nuevo Ya me acordré Que no he cambiado Las habilidades Papagabole La voy a cambiar Por Acá está Lazo divino Listo Y ahora si Vayamos a Nuestra Gran aventura Juan 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 Ay Así llego yo Así llego yo Así llego yo Julina Que feo nombre Te pusieron Amiga Recomendado Tú eres 90 Hay una historia Que me gustaría Que alguien Tan estimado Como tú Investigara Así se produjo Otro cambio En la historia Y qué mejor Elección Para ayudar Que el gran Héroe Que ha contemplado Todas las otras Patrullas del tiempo Espero que le diera Hacerte esta Petición Pues sólo tú Tienes La cualificación Para hacerlo Ten en cuenta Que necesitarás Ser verdaderamente Fuerte Para superarlo Tengo la sensación De que será Muy peligroso Pero quiero decir Estarás bien ¿Verdad? Me recomiendan Que sea de 90 Pero Soy machote alfa Y me iré Con nivel 84 Tres daditos Después Mierda No lo paso Ok Dejaré ver el video Oh Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está Trump? Está en la transmisión Ya ve Muy bien No sé 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 Como en el pasado Esta vez El cambio Envolvió Que era una parte De la historia Ligada a Trunks El mundo Había encontrado Paz Y tranquilidad Luego del ataque De los anroides Pero otra tragedia Volvió a infligir A frígirlo Aquí está Tranquilzate Y observa Este es el mundo De que Estuvimos hablando Sí Ya sé Soy malo Haciendo doblaje Pero me vale coño Así que Me escucharán Haciendo doblaje Muy bien ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? Cuidado ¿Quién lo vigila? Este es tu fin Trunks Es que yo recuerdo Eso no pasó así Si mi memoria No me falla Y Mis Como Pocos capítulos Que he visto De la saga De Dragon Ball Super Eso no pasó así Eso no pasó así Rayos ¿Puedes ver el problema? Este trunks Debería haber vuelto Al pasado Para pedir ayuda A Goku Y los demás Pero Ese hombre Destruyó la máquina Antes de que todos Pudieran usarla Cielos Más viajes En el tiempo La verdad Es que no puedo Probar eso A diferencia En su método De corrección Esa máquina Crea más Líneas temporales ¿Viste el rostro De él Que atacó A Trunks No Se llama Black Goku Es igual a Goku Pero su corazón No podría ser Más Diferente Aniquiló A dioses Humanos De todos Los universos Es un Un amigo Realmente Terrorifico Por decirlo menos Pero no te alarmes Alguien te acompañará Ah Mi supuesta Héroe Destinada Que tenía Del Género Versuno Entre comillas Porque nada más Le di Darme Algún Ya que Tu no Está disponible Aquí Hay alguien Más A tu servicio Lo bueno Es que no habla Mucho Vaya A la foto Debilisen Al Trunks Que vuelva Atrás En la máquina Del tiempo Y esperen Donde Trunks Tiene que Aparecer En el pasado Para encontrarse Con Goku Entonces Goku oscuro Irá Tras Trunks Su misión Es impedir Que Blanco Cambie la historia Buenas Ode De ambos Y mantengan A todos A A 20 minutos Bueno Tómalo de Voy a quitar Tazo Que hice De Que Sube Maniobrando La cámara Para que Se verá Más o menos Decente Este video Así como Todos Claro Está ¿Viste algo? Blanco Debería aparecer En cualquier momento Al fin Blanco Se mueve ¿Listas? Pues Supongo Un nuevo enemigo Oscuro Aparece Reduce la salud De Blanco Hasta cierto punto Condición de derrota Los puntos Del jugador Son agotados Eso es fácil Espero Si dice Que nivel 90 requerido Me imagino Que Blanco Debe tener Algún nivel Superior A 90 Al menos Al menos Me está sirviendo De algo Que si Damiado Si Tengo 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 Más Si Tengo Muchísimo Más Este Resistencia Que Ki Ya me acostumbré De Echi Echi tiene Más Ki Está muy Balanceado Al menos Ay Ah Pero con este Wey Es como Más Y también El Echi Tiene Más Combos Y también Mis pilas Se acaban Déjalo Joder Joder Al fin y al cabo Eres un Goku Así que Eso te debe Hacer daño Tragatelo Increíble Increíble Wow Vamos Eso Eso Goku Por primera vez En lo que llevo jugando Este juego Goku hace algo bueno Me apoya Cosa muy contraria A lo que hacen Otros juegos Que sucede Con mi anillo Temporal No seas Lacre Pégale Ahí está Pero que La distorsión Del espacio-tiempo Trata de restaurarse Ajá La máquina del tiempo Pum Ok Esa parte De la historia Si es consistente Eso sí pasó Esto es muy divertido Esto es terrible Nunca pensé Nunca pensé que Black Destruía la máquina del tiempo Oye Trunks ¿Y ese quién era? ¿Uno de tus amigos del futuro? ¿Eh? Se refería a mí Jajajaja Que fregón Y esa vieja ¿Dónde estaba? Has vuelto Lo has hecho muy bien Ambos estuvieron muy bien hoy La máquina del tiempo Fue destruida Pero eso pasó En la línea temporal correcta Sí La cofacción Fue un éxito Vaya Hay otro cambio en la historia ¿Estás segura? En el punto de tiempo Es cuando se reparó La máquina del tiempo Esto es cuando Trunks Llevó a Goku Y los demás a Fudun La línea temporal En la que apareció Zamasu Deberías saber algo El enemigo que enfrentas Es Zamas Él fue el aprendiz Del supremo Kaioshin Del décimo universo Y nunca lo dijo Cuando supo que el poder de Goku Usó las superesferas del dragón Para cambiar cuerpos Y convertirse en Black Y para juego Unas fuerzas Con Zamasu De la línea temporal De Trunks Para eliminar A la humanidad Del universo Puede que trate De un simple aprendiz Pero no me gusta Le enviamos A luchar contra él Un error De los dioses Pero solo contamos Con ustedes Por favor Detengan a Zamasu Por nosotros Genial Voy a poder probar la Vegeta Y eso que ni siquiera estaba perdiendo Revancha contra Black Goku Reduce la salud de Black Goku Hasta cierto punto Condición de derrota Tus precios se bajan Puntos de salud Bien Ok No voy a ser ese wey Para al menos Voy a ser yo Se supone que yo mismo Y Vegeta va a andar ahí malestando Vegeta por favor Dime que si vas a servir Como en el pinche anime O en el manga En el manga si te la Te lo vencaste la neta Eso de usar Cambiado el El modo Super Saiyan Dios Con Super Saiyan Dios Azul Puta fue un gran plan La verdad Mi respeto es para Vegeta Ja ja Llegaste muy lejos Para ser un humano Todavía no me hay una voz Para hablar Que está bien Se está transformando Se ha transformado Si que está encendido Yo también puedo hacer eso Bueno no tanto así Pero Ven aquí Blackpool Creo que el nombre Super Saiyan Rosa El poder lo que se unió En su totalidad Y así Este es un raro Ahora El poder Yo os pide de la belleza Bueno no puedo encontrar Una voz para Black Es que lo siento Demasiado maricón Ja 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 Se veía tan imponente Hasta que Se tomó demasiado A pecho el color O sea que no No sé No lo puedo encontrar Un nombre correcto Una palabra correcta Para Mi bonita Mi belleza Todo lo que puede ser Ese tipo es como Es muy raro Sabía que te conocía De algún lado No no manches Ahora hasta sus diálogos Son demasiado homosexuales Ya no tienes nada que hacer Deberías Díerte Fuiste apenas El calentamiento ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? Y quizás Es una palabra Muy ambiciosa Más bien Él es el aperitivo Un aperitivo Exquisito ¡Puede! Y es hora de evitarse Todo el plato fuerte Y llegar Aún más alto Suficiente Ya no se bien Desafirieron De excepciones Y responsables ¿Me olvidaste Nuestro trato? Yo y el que debe Acabar Todo lo que Aquí Él es Es el Sabas Es el Sabas Ocupan Si no asustes Nunca había Su lindera Blanca Ojo y Trolls Escaparon Mientras que Mario rescató Arqueta Esa parte De la historia Parece arreglada Busca la apertura Y bueno No olvides ¿Y cuánto Cuántos Con los anillos Temporales? De hecho Si esos dos Cuentan con anillo Sigo diciendo Que no puedo Hacerle los lagos Para el chile Pero bueno Se escaparon No importa Volverán Y cuando no hagan Acabaremos Cabellos ¿Y qué hay Sobre Nuestro problema? Eso viene A repetir Algo De paciencia No tiene sentido Apurarse Cuando Se lidie Con viajeros Del tiempo Supongo Que tiene razón No le cuento Encontrar Una voz A ese Maldito Que alivio Me alegra Que hayas Cuento Ah pero Los voces Nanceros Cómo me saben No existen Muy bien Me gustaría Decir Que te tomes Un descanso Pero Otra vez Acaba de surgir Otro cambio En la historia Imagino que Jamás Y Black También Están Detrás De esto Espera Una gran Batalla Por delante Solo Dinos Cuando Quienes Para ti No hay No hay Nada más Voy a cambiar Unas cosas Cambiar Cambiar Equipo Ah no Eso es Aquí Que se me baja Un chingo De esto Esa es Esa es Que tengo Son Vamos a probar Con esto Igual no Dije nada Disculpa La callejita del tiempo Te está esperando Para la historia Cambiar En agua Oh Ya vamos a dejar Esa es Conchita De laja De los Vagocitos Y vamos a Eso sí Con la historia Creo que sí Voy a tratar De doblarla A la máquina Al cabo Este video Va a estar Muy largo Como cuando Quieras Sobre tiempo De video Pero no puedes Ahí está Tú sigue Destinas Cuando Goku Y los demás Volvieron Al No podemos Permitir Que ocurra Otro Cambio Sama Sin Blanco No Desperdiciado La inocitación Luce poco Alentadora En el Día Temporal Correcto Goku Y los demás Consigan Subvivir E irán Un plan Para derrotar A Black Y a Zamasu Será difícil Escapar De Zamasu Y Black Ahora que son Tan poderosos En fin Solo Espónsate Para entretener A Zamasu Y a Black Curiosos Los personajes Los personajes Que se crean Porque Son muy conversadores Muy Muy conversadores Dos deidades Problemáticas Condición de victoria Reduce la salud De Black Ojo Y Zamasu Hasta cierto punto O pelea Hasta que pase El tiempo Determinado Condición de Ruta Tus puntos de salud Se han agorrado Y la musiquita Todavía como La ponen Hea Black Es mío Ahora sí Tengo un Un ki Bastante Predominante Ok Quiero hacer El doblaje Pero la neta Estoy seguro Que no voy a correr Con tanta Tanta pelea La Te va a querer La ¿Dónde estás? Ven acá Ah Ah Tranquilo Viejo Levantate 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 Siente 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 tu hermosura Tac Tengo que Tengo que encargar De la otra Marica Bueno Técnicamente Esto viene siendo Igual Porque Trunks Se supone que Estaba peleando Contra Zamasu Y Goku Estaba peleando Contra Black Así que Históricamente No es tan Incorrecto Esta parte Ya Lo siento Chico Belleza Pero No No Será Hoy Vamos Estatatiro Estatatiro Big Bang Jale 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 Mola Y Mena No Mena No O Mena Jale Mena 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 Tronch, quítame ser buenísima Oye Tronch Una manita no? Digo, somos camaradas Y te estoy apoyando Que no destruyen Tu historia Bueno, la verdad es que al fin y al cabo Van a terminar destruyéndola Pero eso es otro Eso es alguien de otro costal Trágate tu poder ¿Pero qué? ¿Pero qué? Oye Múscalo, músculo, músculo, músculo Ja ja, sí sí me gusta ¿Pero qué? Tu deja Tronch Genial A ver Tronch, te voy a hacer segunda Super Saiyan Super Saiyan 3 ¿Dónde está? No 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 Ok, ok, ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es que lo mueve mi camarada? Es que se puede mover ¿Podrías morirte por favor amigo? Bien, bien, bien Bien, bien Derrotado, al fin No sé ítem, pero me duele trozo, al menos lo pasé Quasi que los puntos salieron bien No es el topico de la tierra No sé como lo digo, bueno, te lo digo después No tenemos el alternativo, se termina el recreo por blasfemar constantemente estos humanos ignorantes serán testigos del poder de los niños entonces chicos mamito escuchen mortales a alguien que sea de nuestro futuro venérenlo, alábenlo Samazu fusión, verde es neta, pelea continua oi amigo, chen, quédado que te estimas amigo ah, ah eso de subir hasta otro nivel te patea en el culo oi leo oi leo ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, me mató porque querían regenerar mi vida. Ustedes lo viven. Ustedes lo viven. Ustedes lo viven. A la madre, madre, qué pedo qué pedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Contra ese Zamasu Si funciona esa cosa Pero Contra Ese otro Tendría que inventar Algo más grande Mucho más grande Muy grande No manches Ok Tendría que llevarme la puro combo Y así Tendría que llevarme la más que pueda Que no manches ¿Cuántas vagas azules tiene este bastardo? Tendría que verme la puro Ah, claro, no es claro. Bueno, al menos ya tiene barra verde. No, 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 no. Samashu, Samashu. Tranquilo, tranquilo, viejo. Solo tengo un tiro. Lo sabía. Asmaquinas. Ese tipo está demasiado roto. Ok, no tengo los ítems necesarios para hacer que ese cara de Chile se muera. Así que, lo dejaremos por ahora aquí. Posiblemente este video lo para en dos pedazos. No sé todavía. Ah, no atacan al gran patrón. Pero, pues, luego de la violada monumental que me acaban de poner, que ustedes mismos me acaban de ver. Y bueno, veamos si se desbloqueó algo en el, así como peleadores o algo del estilo. Yo digo que no, pero, pues, vean quien quite ahí sí. Tiene más que nada de Trunks. No, pues, creo que ese es su poder, pero bueno. Bueno. Pues, nos quedamos hasta aquí. No tengo mucha batería. Y ya son las una y media de la mañana. Les espero que el video les haya gustado. Les haya llamado la atención. Si quieren saber más sobre el Dragon Ball Genoverse. Pues, este... O sea, sí que es un ramán mamón, pero juegue el dólar. El juego está decente, está bueno. Y con eso que incluyen las peleas como en el Dragon Ball Super. Pues, ayuda bastante. Y es curioso eso de crear a tu propio personaje. Hay muchos acá que han... Hecho Goku's, Bellitos. Como aquí, este vato. La Majin Buda, hay Majins. Creo que muchos ya andan con el traje de Super Saiyajin 4. Me imagino que ya lo están dando o algo por el estilo. En algún evento de aquí, de la... Esta cosa. A ver si no, de pura casualidad, ya lo están vendiendo. En el cuadro de Google, pero... Ya no quiero nada con ver. No quiero nada con ver. Traje alegre. Bueno, pues, bueno, el único lugar donde podría traerlo y que se vería. Se vería aquí en la tienda de maravillaje de este P. Pero hoy no. Espero que les hayan gustado. Y, pues, no me queda más que decir. Hasta el siguiente intento. Que esperará... Posiblemente mañana. Hasta la próxima. Chao. Es baile. Es baile. Baile en el centro, se queje. Baile en el centro, se queje. Baile en el centro, baile por acá. Baile en todo el mundo sin parar. Ah, todavía está acá. Baile en el centro, se queje 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 en el